¡Suscríbete al canal! ¡Guapa chica! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita de Isis! ¡Una vueltecita de Danela! ¡Ara Felipe! ¡Ara Felipe! ¡No, no, no! Más seriedad es que pierdo mi credibilidad como conductor. Nuestra querida amiga Beatriz Adriana estuvo de cumpleaños, cumplió 50 años, lo celebró con todas las de la ley, con mucha música, recuerdos y con la compañía de su gente más querida, pero con una tristeza y nostalgia que aún no ha podido sacar de su mente. Nuestras cámaras de Escándalo TV la acompañaron en esta gran celebración en California. Ahí estuvo nuestro reportero Ángel de los Santos. Vamos a ver.